¿Cuál? Eh, pequeño, ¿no te lo he contado? No, ahora que me lo dice no. Hombre, pues que le ha tocado un viaje en el colegio. No, me joder. Hombre, ya ves, un viaje. Un viaje, pero que un viaje que a Mallorca o algo. No, a Cancún. ¡Joder! A Cancún, hombre. Como todos estos de, ¿cómo se llama? Los pasos del hemisferio o algo así, ¿no? El paso del, algo así, de esas cosas de los estudiantes. El paso de sí, lo que sea. Y le ha tocado un chaval con ocho años, y dije, ve. ¡Joder! Y dice, que me voy a Cancún, papá, y tal. Digo, no, tú no te vas solo. ¡Ah, yo quiero estar solo, y tal! Tienes ocho años, me voy solo, y tal. No, me voy yo contigo. Sí, señor. Me voy yo contigo. Eso es de su padre. No, claro que sí. Te vas contigo, eso es, para acompañarte. ¿Y qué tal? ¿Te ha aprobado todo eso, no? ¿Te ha aprobado el chaval? Me ha aprobado. A mí sí, me ha aprobado. Sí, sí. Al maestro no. Ah, no. No, al maestro no. Qué lástima. Lo que va muy bien es el idioma. ¿El idioma? Pues, va fenomenal. Fenómeno. Fenómeno. Bueno, en lo que él estudie él, claro, yo no sé, si, si, ni idioma, yo no me voy a meter en su vida, ¿no? Claro. Sí, 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 con ocho años ya estaría bueno. Pero tú respetame a mí, yo te respeto a ti, y así. ¿Y cuántos idiomas habrá? ¿Dónde? En el mundo. Pues, quince, veinte... Oh, y veintitantos también, ¿eh? No, 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 veintitantos, yo, fíjate, yo apostaría por veintitantos, bueno, porque así, recontando, recontando todo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, podemos contar el inglés, por ejemplo. ¿El inglés? El inglés. El inglés no es un idioma, no es un idioma. El inglés no es un idioma, no, yo, el inglés no se puede considerar un idioma. No. Antes sí, pero ya no se puede... El inglés más de máquina, más de... ¿Cómo te diría yo? Más de, pues esto, de máquina, de Inselcoin, de... Game Over. Sí, Windows, Windows, o sea... Ah, folleto, por ejemplo, pero eso no cuenta. Sí, para ver cómo funciona la lavadora, pero lo miran en inglés, pero eso... El francés, por ejemplo. ¿Eh? No te gastes, el francés lo han quitado. Ah, ah, creía que... El francés lo han quitado. Es verdad, es verdad, que lo leí en el periódico, sí, en una nota de estas breves, sí. Que lo han quitado. El chiquitito, dice, señores, hemos quitado el francés, ya no se usa, y tal. Se han puesto los huevos y la ONU y no hemos quitado el francés. Pues está, claro. Y a ver qué dice nada, la ONU. Y están con el alemán, ¿eh? El español. El español es un idioma ya que lo ve... No, es más también de bares. De bares. El español es de bares, de papel y caña. Eso. Dice, Ramiro, pon una caña. Eso. Efraín, pon unos torrenos. Sí, unos panchitos, unos... Así, sí. Pero si lo saca de contexto no se puede considerar un idioma. Es que lo hacen este barco, yo. Efraín, pon el ventilador o algo. No hay aire en condiciones, o algo, coño. O regala de estos abanicos, de estos publicitarios y eso. No me jodas. No estás de dinero. El árabe. El árabe es un idioma. Pero es un poco como va a ser bajada y va a ser bajada. Sí, es como de cachondeo. Sí, como para vacilar. Es bajada y va a ser bajada. Eso no puede contar. También tenemos el japonés. No jodas. El japonés no es un idioma. No me jodas. No. No, hombre, no. Es igual que el español, pero con señas, coño. Es igual que el español. 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 Dame una caña. Eso. Es igual. Dame unos torrenos. Dame una caña. Efraín, unos torrenos. Es igual, el japonés, igual, igual. El japonés y el español son iguales para que el japonés con señas. Claro. Dame algo. Dame priva. Bueno, no coméis, me veis. Soy japonés. Dame una caña. Soy japonés. Claro, que no podemos considerarlo. No podemos considerarlo. O sea, que idioma... Por cierto, ¿sabes qué tal el fin de semana? Estuve de boda. Anda, ole, mira qué bien. Una celebración. Sí, señor. Qué alegría. Qué sorpresa. Y recibimos una invitación. Y ponía, pues, se casa, soy Carlota, se casa de mi hija, pim, pam, pim, pam. Y el banquete será tal. Y al final decía, y el banquete será amenizado por un músico conceptual. Bueno, el caso es que vamos a la... Llega el sábado, vamos a la boda. Sí. Toma un tostaje único, cojonudo. Y lo han celebrado, coño, en unos salones de estos cojonudos. De estos... Coño, no son romanos. No son... No. Ni victorianos, ni... No, son de esos orientales. Coño, lo han puesto hace poco, los rolin de nata, gole. El su. Los camareros, muy curiosos. Come el cacahuete. No. Come, come esto. Dame el panchito aquí, comeño. Come el cacahuete. ¡Oh, joder! Mira, que si los cacahuetes son fenomenales, mira, ve. ¿Sabes por qué son fenomenales? Porque tienen el efecto sorpresa. Ah, claro. Lo abres y dicen, mira, dos cacahuetes, sorpresa. Sorpresa. En estos se ve el vaso kinder. Ah, no, sería pelando un huevo a lo mejor. Bueno, también es posible. Con que vamos al banquete y estamos comiendo y estamos, los camareros, educadísimos. Una cosa ya para mí exagerada, exagerada. Pero ya empezaron los problemas. ¿Qué es? Pasó el rato y todo el mundo iba con el tema del Museo Conceptual, ¿no? Sí, sí. O sea, todo el mundo iba con la ñagaza esa del Museo Conceptual y todo el mundo un poco piripi. El Museo Conceptual que no aparecía y los nervios, los nervios. La gente empezó a gritar. Había un patoso allí que era hermano, era pariente de no sé quién. Un pesado, ¿no? Un patoso. Fuera, el Museo Conceptual que aparezca, venga. Y toda la gente ya, sí, todo el mundo grita por las mesas. Venga, sí, el Museo Conceptual. Se levanta el padrino, que tiene una mala hostia, hay que verlo, o sea, un brr. Se levanta y dice, señores, están ustedes dando un espectáculo dantesco. Ay, rea. Coño, todo el mundo hay dantesco. Chito, ando callado. Dantesco. ¿No te has dicho que en el campo que me he encontrado un extraterrestre? No me jodas. Sí, lo tengo viviendo en casa, con nosotros, en una habitación. Sí, 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 está bien. Ah, perdona, eh, que te he interrumpido, esto no tiene importancia. No, no, está muy bien. Y todo eso, en el silencio del dantesco, se levanta el novio y dice, señores, mira. El patoso que oye señores, dice, me cago en ti, coge una taza de esta de desayuno que ponen en la boda, de eso está todo el menaje puesto, para que no haya problema, ¿no? Para saber de qué va a ir la ceremonia, tal. Coge el dantesco, así, guau, bomba, así, al novio, guau. Recién casado el novio y ya echando así sangre por la nariz, guau, sangrando. Señores, esto es dantesco. Bueno, todo el mundo que es dantesco ya me cago en la... Empezan a volcar las mesas, guau, todos tirándolo, los coches aparcados, dieron la vuelta, empezaron a quemar autobuses, llegó los antiditurios, bueno, un mogollón acojonante. Y de pronto, en toda la vorágine esa, aparece el jefe del local, del tabore este. Un tipo así de estos, un tipo así como delgaducho, como con el pelo así muy lacio, muy pegado, así, ¿no? ¿Sabes cómo te digo? Sí. Muy pegado, una túnica, ¿no? Un trapo. Sí, sí, sí. Y así como un... Le llamaban el... Coño, tiene un nombre oriental, el gurugú. El gurugú. Dice, señores, por favor, soy el gurugú. ¿Qué está pasando? Claro, era su local, no joda, aunque sea un gurugú. Te joder en lo que hay, vale lo menos 2.000 duros o 3.000 duros. Y tú, claro, por mucho oriental que sea, tenemos que... Señores, ¿qué coño están ustedes haciendo aquí? Y tal, así como eran modales, pero ya el tío un poco molesto, ¿no? Que coge el patoso, que estaba ya en pie, coge una taza y hace... Ya, con la... Crecido por la puntería de antes, dice, ya verás. Hace... ¡Puah! Al gurugú, pum, así en todo el bebé. ¡Puah! Le vea ahí, empieza a sangrar el gurugú, ¡puah! Ahora, soy muy correcto, ¿no? Señores, el hijo de... Puta, que me ha dado con la taza, queda automáticamente perdonado. Claro. No, porque el tío, al final que voy a un santón, o sea, un hombre bueno, ¿no? Y coge y dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Que alguien me dé una pista y tal. Y dice... Que queremos ver al músico conceptual, ¡cojones! Pero el de atrás, ¿no? Y bueno, eso tiene fácil arreglo, señores. No olvidarse que es un músico conceptual y que toca la flauta dulce. ¡Esperarse a los postres, coño! ¿Entiendes? ¡Qué cago en la leche! ¡Cago en la leche la bola! A mí la bola me gusta, ¿sabes? ¡Eso! ¡Qué cachongo! Había que verlo. ¡Joder! Y dice, no, dice, que es flauta dulce. A ver. ¡Potre! ¡Claro, cabrón! Yo pienso como estaba, que viene fresquito. Que viene fresquito, está mejor. ¡Cabrón! ¡Ahí va!